Nací el 6 de diciembre de 1974 en el hospital Barro Luco, delgadito y chico. Mi mamá muy linda, me quería mucho, muy cariñosa, sí, muy cariñosa de mi mamá. Me hace la ropa, todo eso. Celeste Entero, el viejo. Buena onda, jugaba mucho, me lo quería mucho a mi papá. Salía mucho para hacer con él. Tenía un grupo fructórico del Ministerio de Tineo y lo pasaba muy bien. De ahí me quedó gustando, la verdad. Yo creo, con mi papá y con mi mamá también, que era fanática de Elvis, mi vieja. De la época de ella, Abrahamo Rafael, Leonardo Fabio, Camilo Sexto, en fin, música en español. Tengo un hermano, jugaba mucho con él, a la pelota, a la calle, a perseguirse, todas esas cosas de niño. Lo que más me gustaba era jugar, al fútbol, mucho. Me gustaba mucho la pelota. No me aburría. No me aburró mucho, la verdad. Y era chiquitita, que yo la quería mucho, detrás de guagua. Que pedía pasar, vamos, no, decía, vamos, no. Como se respondía sola. Mi abuela, me acuerdo de ella mucho. Me quería mucho. Mi abuelita, que era madrina también. Así que la decíamos Ina, por madrina. Me llevaba a pasar. Fuimos a Villa Alegre, donde era ella, cuando yo tenía como 11 años. Y me encantaba. Era buena onda conmigo la señora. La mona, una perrita Que teníamos y que la atropellaron Pero era muy querida Tuvo muchas veces cachotito Tenía un esposo en la casa Lassi Y los dos tenían hijos Todas las temporadas que podían Qué lindo Mi barrio era lindo No era muy pobre, era clase media Podíamos jugar en la calle antes Y en la casa Una casa grande con parjo de rin Que parecía selva Muy bonita Todavía está ahí Tenía muchos postres De equipos de fútbol y de cantantes Sí, eso me gustaba más que nada De la unión campeona del 72 Y del color subcampeón de ese año El piano Ahí me escondía En el piano Un piano vertical Y mi papá había comprado una iglesia Que era lo que había de vender Y me gustó mucho el piano Sí, aprendí solo Eso es lo que yo sabía De teoría musical Lo del piano Jugaba mucho con el piano Sí Le sacaba la caja Lo grababa de distintas maneras Me encantaba Escribir Y hacer música Nota a nota Nota a nota El canto El canto Definitivamente Forzado Porque tenía que ver un cantante Yo le contaba Yo le contaba Yo le contaba a mi hijo Y voy Lo recuerdo Me hicieron mucho para escribir Y observar la propia vida Y mire para los lados Antes de cruzar Lo grababa de distintas maneras Lo grababa de distintas maneras Lo grababa de distintas maneras refreshes Lo grababa de próximas maneras